Finalmente, quedó concretado el proyecto del relleno sanitario para el 2009 y estará ubicado al norte de Playa del Carmen. El Gobierno Municipal de Solidaridad informó que ya está presupuestado y se requieren de 18 millones de pesos para la adquisición del predio de 60 hectáreas. Este terreno es propiedad privada, ubicado a 8 kilómetros de la mancha urbana, por lo que se contempla que no tenga afectaciones hacia la población. A comienzos de año darán inicio los trabajos para la construcción del relleno sanitario y evitar así seguir depositando los residuos sólidos en el tiradero a cielo abierto del predio Santander.